hola hola qué tal amigos del canal en esta ocasión vamos a hacer una prueba de alcance de spnao utilizando la antena que trae el pcb y con el modo estándar de alcance estos son los módulos que vamos a utilizar dos sp c3 en los cuales tenemos este que es el iniciado y el otro que es responder como pueden ver cuando se reinició el iniciado también responder deja de cambiar colores vamos a ir alejándonos hacia allá para ir comprobando la distancia que recibimos datos así que empecemos lo ponemos en esta posición para que tenga mayor alcance así que vamos a empezar a ir alejándonos como pueden ver se está encendiendo y apagando o cambiando de colores más bien así que estamos recibiendo datos en el vídeo anterior estuvimos trabajando con lo que fue la comunicación de un iniciado hacia un responder así que este es prácticamente el mismo código como pueden ver y nos vamos a ir alejando vamos por lo menos como por 100 metros acá dice que tenemos 120 metros y se está conectando vamos a hacer una toma ya con un ángulo y podemos ver que se está conectando el otro es ese pretendedor está allá frente de la ambulancia no sé si se llega a ver y se está conectando bastante bien a 120 metros así que la prueba de 120 metros ha sido pasada con éxito seguimos corriendo nos vamos alejando más y sigue trabajando recibiendo paquetes recuerden que recibe valores de rgb así es que está cambiando los colores porque el hinchero o el máster está enviando los colores que debe de tener ya nos vamos alejando bastante vamos a ver en qué distancia estamos y hacer la prueba de nuevo con un ángulo más amplio acá nos dice que estamos a 270 metros así que vamos a ver cómo se conecta a 270 metros bastante rango como pueden ver está cambiando de colores así que está recibiendo paquetes tenemos visión directa hacia el otro de ese pretendedor como pueden ver allá está la ambulancia y de frente está el otro de ese pretendedor cambiando de colores así que la recepción a 270 metros con la antena que trae en el pcb y con el rango estándar se recibe bien como pueden ver ya que existe un rango también que esté ampliado vamos a hacer una ampliación acá en el vídeo se ve con poca calidad pero lo que quiero es que vean que está el otro de ese pretendido de allá cambiando de colores como pueden ver allá a 200 a más de 200 metros seguimos alejándonos y vamos a completar los 300 metros a ver qué tal se comporta en 300 metros nos paramos por acá y nos paramos realmente en 350 metros vamos a ver cómo se comporta la comunicación con este penal a 350 metros acá lo apuntamos allá que tenga visión directa y como pueden ver está recibiendo paquetes sigue cambiando de colores así que se está comunicando bien allá en el fondo se pueden ver el otro cp32 pero con esta cámara no se ve bastante bien pero tenemos conexión directa visión directa así que a los 350 metros se conecta bastante bien realmente no me lo esperaba pero se conecta muy bien y este es el rango normal recuerden que a un rango extendido que tiene más alcance aunque menos velocidad vamos a seguir corriendo y llegamos a los 450 metros a esta distancia ya realmente no se conecta de ninguna forma en este rango estándar como pueden ver acá aunque tenemos una visión directa mínima no se conecta y no cambia de colores no recibe el paquete así que digamos que ese fue su máximo 350 metros que es bastante bien para tener el rango normal y con la antena que trae el pcb con antena externa obviamente vamos a tener un mejor rango un mejor alcance acá nos vamos acercando vamos con por 200 metros acercándonos al otro de ese 32 y como pueden ver se está recibiendo bastante bien seguimos avanzando como 150 metros sigue cambiando de colores así que la comunicación obviamente mientras más nos acercamos mejor resección tenemos y eso ha sido todo por este vídeo nos vemos en las próximas entregas ya trabajando con comunicaciones de diferentes modos con esp now